La Rey, atrapados por el fútbol El 5 de febrero del 2002, el Club Deportivo Nacional recibió en el Atahualpa al Club Peñarol de Uruguay por la primera fecha del Grupo 3 de la Copa Libertadores. Eberio Ordoñez hizo el gol de la victoria para los criollos. Ahora el jugador, Lara mete la pelota para Fernández, entra Fernández, se acerca a Larria por la derecha, viene el centro pasado, remata Ordoñez, La victoria ayudó a los militares a clasificarse a los octavos de final de esa edición de la Copa. Corría 2002 La Rey, atrapados por el fútbol 102.1